Colombiano, se presenta una tormenta política en las últimas horas, pues la ex esposa de Nicolás Petro, hijo del presidente de la república, lo acusa de haber recibido dineros del narcotráfico para la campaña de Petro presidente. Pero la señora afirma que nunca entregó estos dineros y que el hijo del presidente se quedó con ellos. Tan es así de grave la noticia que el presidente de la república pidió al fiscal general de la nación en un comunicado que investigue a fondo a su hijo Nicolás Petro y a Juan Fernando Petro. A fondo porque parece ser que hay fuertes rumores de que sí recibieron dineros. Habrá que esperar presuntamente de que esto sea comprobado y pues que caiga todo el peso de la ley. No como otros expresidentes que sí encubrieron a sus hijos presuntamente, ¿no? El comunicado publicado en el día de ayer deja absoluta claridad de que el presidente tiene información de primera mano sobre un escándalo enorme que podría involucrar a su hermano y a su hijo. El presidente Petro es un tuitero y un comunicador hábil que no deja cabo suelto con los rumores que circulan en la opinión pública. Sin embargo, esta capacidad de comunicación del mandatario suele ser usada para defenderse de los cuestionamientos que pueden caer sobre él y sobre su círculo político o familiar. Por eso el comunicado este jueves a mediodía resultó ser sorprendente. Esta vez el presidente se dirigió a su audiencia no para hacer una defensa, sino para pedirle a la justicia de manera directa que pusiera la lupa sobre las acciones de su hermano Juan Fernando y de su hijo Nicolás. ¿Qué hay detrás? Textualmente el comunicado de presidencia dice, debido a la información que se rumora en la opinión pública sobre mi hermano Juan Fernando y mi hijo mayor Nicolás Petro Burgos, le pido al fiscal general de la nación adelantar todas las investigaciones necesarias y determinar posibles responsabilidades. De nuevo reitero que el único funcionario que cuenta con el aval del gobierno para tener contacto con los organizadores al margen de la ley y con el objetivo único de la búsqueda de la paz es el alto comisionado para la paz Danilo Rueda. Pues resulta que no hace falta ser un gran analista político para advertir que un comunicado de esta naturaleza no sale de la nada. En política lo que hizo hoy el presidente se denomina explosión controlada. Dicho de una manera más coloquial, Gustavo Petro sabe que está por venir algo grande y decidió salir a mojar la pólvora de un escándalo que con solo la publicación de las palabras del presidente parece inminente. Aunque el presidente da pistas de por dónde va el agua al molino, pues se refiere a los presuntos sobornos de narcos y delincuentes que estarían pagando para acceder a los beneficios de su política de la paz total. El país aún no tiene claridad de cómo entrarían en el ajedrez los nombres del hijo y el hermano del presidente. En días pasados trascendió a la prensa que un cartel de abogados malintencionados estarían engañando a sus clientes sacándoles grandes sumas de dinero para incluirlos en la paz total. El ruido de sables ha sido tal que el presidente y miembros de su equipo más cercano se han visto obligados a salir a aclarar que Danilo Ruedas, el alto comisionado para la paz, es la única persona facultada para adelantar este proceso. En la fase final de la campaña, el país conoció de las visitas de Juan Fernando Petro a las cárceles del país. Sin embargo, en ese momento, el entonces candidato presidencial salió a ser una férrea defensa del proceder de su hermano. Gustavo Petro dijo en ese entonces que las visitas de su hermano a las cárceles no tenían nada que ver con una actividad de campaña, sino que habían sido desarrolladas por Juan Fernando en su condición de miembro de la Comisión de Justicia y Paz. Para tratar de apaciguar la polémica, el candidato Petro salió en una entrevista con Juan Pablo Calvas de la W. Hacia el final de su intervención, Petro, en lugar de calmar las aguas, encendió la polémica y dijo que los acercamientos de su hermano se daban en desarrollo de un viejo concepto académico denominado el perdón social. El tiempo se acabó y la entrevista fue interrumpida en su clímax. De inmediato, los contendores y detractores del candidato del pacto histórico calificaron lo sucedido con el taquillero nombre del pacto de la picota, por cuenta de las revelaciones que el periodista Ricardo Calderón hizo de las visitas del hermano del entonces candidato al penal. El nombre de Nicolás Petro Burgos no había estado alejado de las polémicas. Sin embargo, hasta ahora los señalamientos frente al diputado Petro habían girado en torno a sus encuentros, alianzas y relaciones con miembros de cuestionadas casas políticas a las que su padre, el hoy presidente, ha cuestionado con contundencia en el trasegar de su vida política. Y es que esta es la primera vez que Gustavo Petro, en lugar de decidirse a defenderse de ataques, sale a pedirle de frente a la justicia que actúe con contundencia frente a su familia. La última frase del comunicado es demoledora. Confío en que mi hermano y mi hijo puedan demostrar su inocencia, pero respetaré las conclusiones a las que llegue la justicia. Entonces, colombianos, ¿ustedes qué piensan? ¿Será que Gustavo Petro tiene información muy importante que compromete a su hijo y a su hermano? Habrá que esperar. Sin embargo, la exesposa del hijo del presidente salió con unas declaraciones de grueso calibre. Y es que dice que Nicolás Petro, hijo del presidente, recibió mil millones del exnarco Santa López Sierra y del turco Ilzaca. Su exesposa, Day Vásquez, dio una entrevista en la que sostiene que el político habría recibido dinero del exnarco Samuel Santander López Sierra y del polémico empresario turco Ilzaca. Vásquez lo acusó de recibir dinero de personas que han tenido un pasado muy oscuro, del señor Samuel Santander López Sierra alias Hombre Malboro. Y sé que Nicolás le recibió dinero a este señor, más de 600 millones, para la campaña del papá. Eso nunca legalmente llegó a la campaña porque el señor se quedó con el dinero y así otros. A un señor de Cartagena del turco Ilzaca, creo que se llama también, le recibió en mi apartamento. El señalamiento fue hecho durante una entrevista con Semana en la que aclaró que sin embargo todo ha sido a espaldas del papá. Vásquez afirma que se reunió con Santander López Sierra en un apartamento de Barranquilla entre febrero y marzo del 2022, es decir, el año pasado. Todo se hizo a través de Máximo Noriega. La plata que entregaba se la entregaba a Máximo. El señor nunca le entregó nada directamente a Nicolás. Todo fue a través de Máximo. El señalamiento apunta a que Noriega habría intervenido en tres entregas de dinero que habrían empezado a darse dos meses antes de la campaña presidencial. La cadena habría operado así. López Sierra le daba el dinero a Noriega y este a Nicolás Petro en efectivo. No obstante, el relato de Day Vásquez indica que esa plata no llegaba a las arcas de la campaña del pacto histórico. Nunca llegó a la campaña. Por eso te digo que eso es ajeno a todo. Nunca la plata fue a esta campaña de Gustavo Petro. Es decir, que se hizo a espaldas del presidente Gustavo Petro. Y esto pues resultó ser una papayita partida para el uribismo que ahora sacan a relucir que dineros del narcotráfico entraron a la campaña cuando no se ha comprobado y pues toca investigar a ver si el hijo del presidente Gustavo Petro pues tiene presuntamente las manos untadas. La mujer también apuntó en semana que parte de ese dinero lo habría utilizado para comprar una casa en Villa Campreste en Barranquilla. No obstante, la promesa de compraventa no se habría hecho a nombre de Nicolás Petro, sino de un tercero que firmó el documento para no comprometer a Nicolás. Él nos hizo el favor, dice aquí la señora Vázquez. Se le complica la vida a este señor hijo del presidente Nicolás Petro, que aquí la ex esposa lo acusa de haber recibido dineros del narcotráfico. Y pues vamos a ver qué dicen los usuarios frente a estos fuertes rumores de la ex esposa de el hijo del presidente. La ley dice, el comunicado del presidente solicitándole al fiscal que investiga su hermano e hijo, hablan muy bien de él y de su coherencia, el respeto por la separación de poderes, la lealtad a su palabra respaldada con voto popular es lo que debe siempre prevalecer. Gonzalo Guillén dice, muy bien que el hijo y el hermano de Gustavo Petro sean investigados por los torcidos que les atribuyen, que no sean encubiertos ni protegidos como ocurrió con los hijos de Uribe, la mamá de Duque o el mismísimo Duque, que fue financiado por el narcotraficante Ñeñe Hernández. Pues aquí, señores, hay que ver unas cosas, ¿no? Cuando pues este señor, Álvaro Uribe Vélez, le acusaron a los hijos por las zonas francas, por hacer chanchullos, pues ¿qué pasó? No pasó nada, los exoneraron. También pasó con el expresidente Iván Duque, que le acusan a la mamá de ser la madrina de una red de corrupción, de pues presuntamente traficar con bienes de la SAE para fundaciones y demás, y pues tampoco le han investigado nada, ¿no? También la niña política, quedó enterrada por cuenta del fiscal presuntamente Barbosa. Jorge Enrique Robledo dice, ante la enorme gravedad de la declaración de Gustavo Petro sobre su hijo Nicolás y su hermano Juan Fernando, es muy importante que la fiscalía investigue y llegue a las conclusiones con mayor celeridad y apego a las leyes de Colombia. También Levy Rincón se pronuncia si el hermano y el hijo de Petro estaban envueltas de corrupción, pues que respondan y que la justicia cumpla con su papel. Aquí no votamos para estar protegiendo criminales. Muy bien que el presidente no los proteja como hizo Uribe con los hijos y Duque con la mamá. Mal pa, ya saben qué. Pero también vamos a tener el comunicado que sacó Nicolás Petro, hijo del presidente. Dice así, al respecto del comunicado divulgado por mi padre, Gustavo Petro Urrego, presidente de la república, me permito reiterar su solicitud ante la Fiscalía General de la Nación para adelantar una investigación profunda y eficaz con los temas relacionados en dicho comunicado y aclarar cualquier rumor dañino y sin fundamento contra mi persona. Asimismo solicito al Fiscal General de la Nación mayor celeridad posible en este tema, pues aclaro que ni antes ni durante ni posterior a la campaña presidencial he estado vinculado con lo relacionado a la paz total. No me he reunido ni he recibido ningún tipo de favor político personal o económico de ninguna persona cuestionable. De igual forma, la señora Day del Carmen Vásquez, mi expareja sentimental, realizó una entrevista con la periodista Vicky Ávila en la cual me vincula con el señor Santa López Sierra y el Turco Izalca, personas a las que no conozco con los cuales no he tenido ratos ni he recibido ningún tipo de apoyo ni directa ni indirectamente. Al respecto solicito una investigación para esclarecimiento y protección de mi honra y mi buen nombre. Finalmente informo que frente a estos dos temas tomaré las acciones legales y jurídicas que sean pertinentes para esclarecer. Asimismo me pongo en disposición de la Fiscalía General de la Nación en lo que requiera para fines de ratificar mi inocencia frente a estas vinculaciones que no se tratan nada más sino de ataques políticos y personales que buscan destruir no sólo el trabajo político que vengo adelantando en el departamento del Atlántico sino destruirme como persona. Pues señores, bastante preocupante que esta ex esposa de este señor haya salido con estas declaraciones realmente graves. Y pues siempre hay cosas detrás de todo esto ¿no? Puede haber complots, puede haber mentiras, puede haber verdad. Pero la cuestión es que la ex esposa de Nicolás Petro tiene ahora de mejores amigos a los chars o siempre los ha tenido o quién sabe qué. Y es que resulta muy curioso porque en las últimas horas han aparecido fotografías de la ex esposa de Nicolás Petro, hijo del presidente, pues con los chars ¿no? Ahí vamos viendo por dónde va el agua. Aquí dicen, saben cositas, le dan toda la credibilidad a la ex de Nicolás Petro y a Merlano que es la ex de Char, ahí sí la hacen ver como una loca ¿no? Aquí la vemos a la señora, ex señora del señor Nicolás Petro pues haciéndole campaña a los chars. La ex del hijo de Gustavo Petro se convirtió en la mejor aliada de los chars en este momento. Ellos saben que hoy están perdiendo la alcaldía de Barranquilla. Todo quedará en un chisme y vamos con todo. Armando Benetti se anima, le dicen acá si se anima a la alcaldía de Barranquilla. Miren señores, aquí vuelven a publicar la foto y aquí está con la gobernadora del Atlántico señores. Entonces ¿por dónde va el agua señores? ¿Por qué se da este escándalo en plena campaña para la alcaldía y la gobernación del Atlántico? Ahí miraremos. Aquí Eukiko dice, aquí están las llaves de las difamaciones de Day Vásquez en contra de la familia Petro. Elsa Noguera es una de las testaferras y muñeca de trapo de clan Char. La mujer que está acusando a Máximo Noriega ha expresado públicamente su respaldo a los char para las próximas elecciones a la alcaldía de Barranquilla. Además se sabe que es comadre de Elsa Noguera. Eso explica todo, especialmente ahora que Máximo está liderando las encuestas. Pues ahí no hay nada que hacer señores, saquen sus propias conclusiones, ya saben por dónde va el agua. Y pues lógicamente algunas personas salieron a opinar de este escandaloso y espinoso tema. Dice acá Ani, ¿ustedes alguna vez escucharon a Iván Duque decirle a la fiscalía que le hicieran la investigación pertinente a su mamá alias la madrina? Yo tampoco. Ahorita si salen a atacar, si salen a decir, ah no, el hijo del presidente y el hermano metidos, Gustavo Petro debe renunciar. Pero si se quedaron callados con toda esta investigación que ha denunciado cuestión pública sobre la madrina, sobre la mamá del expresidente Iván Duque. No se ha dicho nada. La niña de política, también calladito los uribistas, ¿no? Y pues el periodismo estrella de este país, Vanessa de la Torre, sale con un comentario fuera de lugar. Dice acá, en la trama de Nicolás Petro hay traición y dolor. La nueva novia del hijo del presidente está embarazada. Era además amiga de la ex esposa. Entonces, dígame, ¿qué periodismo serio pone este comentario de esta forma como si se tratara de una telenovela y no de un periodismo serio, señores? Realmente aquí los medios alternativos cobran más vida cuando periodistas como Vanessa de la Torre sale con este tipo de comentarios. Hágame el bendito favor. Y aquí le contesta un periodista a Vanessa de la Torre, esos son temas personales. ¿Cuándo los periodistas vamos a entender la enorme diferencia entre el derecho a la información y el derecho a la intimidad? Está muy claro en la constitución, por amor a Dios. Y Vanessa de la Torre le responde, a mí sí me interesa la información de todo tipo. Si a usted no, pues ignórela y ya. Esa es la respuesta de una periodista supuestamente respetada, ¿no? Y paloma Valencia aprovecha el papayazo y dice, lo que dice la ex esposa del hijo del presidente es que los narcos dieron dinero para la campaña de Gustavo Petro y que el hijo del presidente se lo robó. Me suena conocido. Todo fue a sus espaldas. También el señor Uribe Vélez, todo fue a sus espaldas. La reelección fue a sus espaldas. Medio gabinete metido en la cárcel fue a sus espaldas, ¿no? Pues aquí una persona también opina. A Vicky Ávila es la única que siempre buscan para hacer denuncias sobre supuestos maltratos y abusos por parte de gente cercana a Petro. Pasó con Holman Morris, a quien la justicia exonero y ahora en el caso de Nicolás Petro y siempre estas denuncias se dan en fechas electorales. ¿Será que sí? ¿Será que no? También Ariel Ávila opina, es un daño demoledor a la política alternativa el escándalo relacionado con el hermano y el hijo del presidente Petro, tanto en el caso de los supuestos pagos en cárceles como la supuesta financiación que nunca llegó a la campaña. Una de las partes de las reformas al sistema electoral busca que podamos rastrar estos presuntos dineros que entran por debajo de la mesa y luego no aparecen. Por eso es necesario fortalecer este poder electoral. Pues colombianos, bastante complejo el tema con el hijo del presidente Nicolás Petro y con su hermano. ¿Qué pasará o qué información tendrá Gustavo Petro que le hizo hacer este comunicado antes de que hubiera una explosión o un escándalo de grandes proporciones para decir y pedir a la fiscalía que los investiguen a fondo y pues que si son culpables pues que tengan que responder y si no pues que demuestren su inocencia. Colombianos esperamos que les haya gustado este video, que lo compartan, que lo publiquen en todas las redes sociales para que se den cuenta en qué va la investigación, pues cuál fue la respuesta de Nicolás Petro hizo comunicado y también para que conocieran las denuncias de la ex esposa de este señor hijo del presidente Nicolás Petro. No siendo más, esperamos sus comentarios, compartan y suscríbanse a nuestro canal. Hasta un próximo video.